A continuación, resumen de noticias enviado desde la ciudad de Ciguatepeque para HCH Televisión Digital. Comenzamos, policiales, en el marco de la Operación Navidad Segura 2019 y la Operación Odiseo 12, se realizó un allanamiento en Aldea Santa Helena, Miámbar, Comayagua, en la casa de habitación del señor Narciso Oviedo, 60 años de edad, originario de Miámbar y residente en Aldea Santa Helena, Comayagua, se le decomisó un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Él fue trasladado a la posta policial de Ciguatepeque para su respectivo proceso legal por el supuesto delito de tenencia legal de arma de fuego de uso comercial en contra de la seguridad interior del estado de Honduras. Asimismo, accidente de tránsito tipo despiste seguido de volcamiento, carretera internacional CA5, kilómetro 135, carretera de Carrizales Taulaveco, Mayagua, un cabezal tipo furgón color blanco, placas AA-67-16, conducido por Marvin Banegas, transportaba jugos de Nía de Comayagua hacia San Pedro Sula. Según información del conductor, las causas del accidente serían desperfectos mecánicos. Al lugar llegaron agentes de vialidad y transporte, así como patrullas de carretera, para poner conos de seguridad y evitar un accidente, ya que el furgón quedó obstaculizando tres carriles. Con este resumen de noticias, desde Ciguatepeque y Carrizales Taulaveco, Mayagua, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo.